Hola, soy Victor Chus y me voy a enfrentar al reto de los 90 segundos. ¿Tu mejor recuerdo como aficionado? Permanencia. ¿Qué has desayunado hoy? Hoy, tortilla. ¿Jugador del que viven más cerca? Brian Ocampos. ¿La última serie que has visto? Prison Break. ¿Un sitio de Cádiz que te apetece visitar? Un sitio de Cádiz. Alguna playa en género. ¿Equipación favorita del Cádiz esta temporada? La negra. ¿Sabes tocar algún instrumento? La guitarra un poco. ¿A qué edad empezaste a jugar fútbol? Con cinco. ¿Compañero más estiloso? Momo. ¿Cuántas mascotas tienes? Una. ¿Cantante favorito? Bad Bunny. ¿Dónde o ensalada? Ensalada. ¿Perro o gato? Perro. ¿Día o noche? Noche. ¿Megados jugadores del Cádiz de todos los tiempos? Juan Miguel. ¿Cuál? ¿Tres países que te gustaría visitar? Ni idea. Ídolos deportivos. Sergio Ramos. ¿Última persona con la que has hablado antes de venir aquí? Mi novia. ¿Cuántos hermanos tienes? Dos. ¿Número favorito? Cinco. ¡Gracias por ver el tiempo! ¡No! 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 Gracias por ver el video.